¿Qué tal amigos? Soy Piero Menor, jugador profesional de fútbol y hoy os vamos a hablar un poquito de las pelotas que utilizamos en este deporte, que curiosamente la mayoría son adidas. Comenzamos con el Yabulani, la pelota de Sudáfrica 2010, una de las pelotas más codiciadas por este deporte, rueda mucho, en el fútbol decían que era una pelota un poquito traicionera, porque hace a veces en el aire algunos movimientos raros, pero en este deporte te da muchísima distancia. Así que la Yabulani, una de las pelotas más utilizadas en el fútbol. La ingeniería que hizo adidas en su momento es una pelota fantástica, especial para el juego de fútbol. Este balón la verdad es difícil de controlar, pero corre bastante. No hay mayor alegría para un fútbol fiesta que obtener una pelota de este tipo, no hay en el mercado. En este caso la Team Haze 2 también es un poquito más pesada que la Spitzel, pero también hay muchos jugadores que la utilizan porque creen que les da mucha más consistencia. También es muy rápida, menos rápida que la Yabulani, pero también mucho mejor que cualquiera de las otras pelotas que se utilizan habitualmente para el fútbol. Bueno, es una pelota muy confortable, una pelota que también corre bastante bien. Yo creo que le compite sin ningún problema al Yabulani, aunque el Yabulani es una pelota más rápida. Yo tengo un golpeo controlado, sin embargo, esto en los poteos me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque va completamente recta. Yo siento que es una pelota para jugar de forma muy precisa. Europass, la pelota de la Euro 2008. Y bueno, también es muy rápida, es un poquito más pesada que la Yabulani. Menos distancia, pero mucho más control porque se parece mucho más a las pelotas que estamos acostumbrados a utilizar en el fútbol. Esta es la Spitzel, esta es mi pelota. Esta pelota es de 2011. La mayor virtud de esta pelota es la distancia y también que no agarra demasiada comba. Lo cual en el fútbol nos ayuda mucho porque podemos conseguir tiros rectos que al final es el objetivo. La Yabulani, la pelota de Andrés Iniesta. Con esta pelota, España ganó el Mundial de Sudáfrica. Es la pelota de la final y también parece una Yabulani normal y corriente, pero para mí también tiene características diferentes. Hay muchos jugadores que la prefieren respecto a la Yabulani normal. Lo único que la diferencian son los colores, pero nuevamente una pelota ligera que te da muchísima distancia. Terra Pass. Esta pelota también tiene los mismos paneles que la Yabulani, pero es un poquito más pesada. Nuevamente hay jugadores que prefieren un poquito más pesada porque tienes más control, especialmente en el pad. Aunque te da un poquito menos distancia que la Yabulani, pero sí que te da más control y también es una de las pelotas más utilizadas en el fútbol. Me siento muy cómodo con el balón porque yo creo que es un poco más controlable que otras versiones de balón que he experimentado. El Terra Pass es noble en el sentido de que corresponde si tú pegas con borde interno. Normalmente sí curvea, ¿no? En mi experiencia con los otros balones hay veces que cuando golpeas con borde interno no te acaba quebrando para lograr perfeccionar ese efecto y se va muy recto, ¿no? Este balón me parece que es un balón ligero, es un balón que sí te puede dar algo de distancia. Quizás no tanto como otros balones, como el mismo Yabulani, pero yo creo que le ganas en otras cosas que es en mayor control. Voy a interrumpir un segundito esta entrevista para decir que Tommy Martínez es seguramente la persona con más balones, Yabulani, Spitz, Stinghays, tiene balones que solo tiene él, modelos de Adidas que solo tiene él. Si vas a su casa parece un museo de Adidas, ya, no interrumpo más. Más allá de un deporte hay una estrategia detrás y también una elección muy importante de la pelota. Cada jugador elige su pelota y realmente Adidas es la marca que todos utilizamos porque son las que más distancia te dan y más control tienes, que es lo que estamos buscando. En este deporte.